Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Recuerden y tengan pendiente que nosotros estamos en Navidad en este espacio. La Navidad de este espacio comenzó el primer día de este mes de octubre que nosotros comenzamos nuestras labores aquí en el programa. Así que ya ustedes lo saben, Diario 16 está en Navidad, para que usted no diga de qué. Ay, que yo qué, qué esto, qué lo otro. Nosotros estamos en Navidad en este espacio. De aquí para adelante es Navidad, miren, 100% en este programa. Así que ya ustedes lo saben. Yo quiero a los televidentes que en el próximo bloque, porque en este bloque quiero hablar del cólera. Y quiero que todo el que me esté mirando le ponga mucha, pero mucha atención. A esto. Escuchen esto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de muertos por el brote de cólera en Haití es probablemente mucho mayor. Recuerden que se había hablado en inicio de ocho muertos. Entonces, usted, dominicano al fin, tiene que tener en cuenta varios aspectos con relación a esta situación. Oigan. Mucha gente puede preguntar, que no sepa. Mio Soti, ¿qué es el cólera? Una enfermedad diarreica aguda, causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados, con el vacilo vibrio cholerae. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y la falta de desarrollo social. ¿Cómo usted se da cuenta en cuanto a los síntomas se refiere? Es una enfermedad extremadamente virulenta que puede causar una grave diarrea acuosa, aguda. La aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días. El cólera afecta a niños y adultos y puede ser letal en cuestión de horas si no se trata. La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas. Sin embargo, la bacteria está presente en sus heces durante los primeros 10 días siguientes a la infección y vuelve al medio ambiente con el consiguiente riesgo de infección de otras personas. La mayoría de los casos sintomáticos tienen síntomas leves o moderados y solo una minoría presenta diarrea acuosa, aguda, con deshidratación grave que puede ser letal si no se trata. Porque ya usted sabe, una persona con una diarrea sin pararse y que dure varias horas consecutivas, si eso no se trata es una muerte segura. Para que usted sepa que esto que usted está escuchando en cuanto a las informaciones de inicio de semana que estaban hablando de aproximadamente los muertos, 8 muertos de cólera en Haití, dice la Organización Mundial de la Salud que el número de muertos por ese brote de cólera en Haití es probablemente mucho mayor y uno sabe que es así. Es importante que la población proteja el agua para beber de posibles fuentes de infección y en todos los casos hervirla antes del consumo. En esos barrios que tenemos muchos nosotros de la capital, donde la gente acumula agua en un envase grande en la cocina y si hay mucha gente que tiene contacto, gente que está en la calle, vamos a poner gente que tenga su triciclo, que venda frutas en la calle, después esa gente llega, le pone la mano a las cosas y después que ha estado en contacto en la calle con mucha gente que tú no sabes, porque aquí hay mucha gente en los barrios de la capital, de muchos ciudadanos haitianos que venden jugo, venden pan, a veces están en alguna esquinita y venden empanadas, pero esa gente cada dos semanas o mensual cruza de aquí de la República Dominicana hacia Haití a ver a su familia y a llevarle ayudita de lo que ha recaudado aquí. Entonces si tú llegas allá, te pones en contacto con esa situación difícil que se está viviendo allá actualmente a nivel sanitario y entonces tú vienes para acá, le está vendiendo al dominicano, por ejemplo, la mayoría de esas construcciones que hay haitianos, dominicanos y de otras nacionalidades, entonces tú le vende el pan, que le vende esos jugos que ellos venden en un envase que se ve blanco porque le echan leche evaporada y esas cosas, entonces es un llamado a la población dominicana que ese libre, escuche esto, advierte que la presencia en Haití de esta enfermedad que se manifiesta con diarrea aguda, que conlleva a deshidratación, es una amenaza para la salud pública de República Dominicana como país vecino, donde las condiciones ambientales de hacinamiento, falta de agua potable y flujo migratorio ponen en riesgo de contagio a la preocupación. Entonces las preocupaciones fueron externadas por la Sociedad Dominicana de Pediatría y el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, mientras las autoridades sanitarias han emitido alerta epidemiológica y han activado los planes de emergencia para prevenir la posible entrada del virus al país. Que uno lo comenta de esa manera, pero ustedes saben que eso es inevitable. Eso es inevitable. Eso nadie va a poder controlarlo para que usted tenga una mínima orientación en cuanto a eso. Es importante que la población proteja el agua para beber de posibles fuentes de inspección para que tengan todos esos aspectos pendientes. Dice, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de muertos por el brote de cólera en Haití es probablemente mucho mayor de lo que se ha informado y que espera que aumente porque la crisis socioeconómica en el país complicarán las respuestas sanitarias. La nación caribeña anunció que al menos ocho personas habían muerto de cólera, lo que hace temer un resurgimiento de la epidemia de casi tres años. Se detectan múltiples casos sospechosos en las afueras de Puerto Príncipe y en el barrio costero de Sites Soleil. Estas zonas están totalmente controladas por las bandas y el acceso es muy difícil desde finales de julio del año 2022. Las condiciones en Haití han empeorado en las últimas semanas con todo lo que tiene que ver con bloqueos, escasez de combustible, marcha de protesta, saqueos y huelgas generales. Entonces, tenga todo eso pendiente. Ha estado dando todas estas informaciones el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmayer, que dijo que la situación está evolucionando rápidamente y es posible que casos anteriores no se hayan detectado. Y dijo que las cifras de muertos podrían ser mucho más altas con la situación humanitaria tal y como está la situación sanitaria y las zonas controladas actualmente por las bandas, que no hay quien entre a esos sitios donde se están presentando algunos casos. Y es bueno que todos ustedes tengan todos esos aspectos pendientes. Uno tiene, en cuanto a datos históricos, antecedentes, porque uno puede ver, por ejemplo, que a lo largo del siglo XIX el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. Seis pandemias posteriores mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual pandemia comenzó en Asia en el año 1961 y llegó a África en el 71 y a las Américas en el 1991. Y en la actualidad el cólera es endémico en muchos países, en muchos países. Entonces, esa cepa que realmente se recomienda que la gente que tiene que comer en la calle para que tengan ese aspecto pendiente. Muchos, 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 muchos dominicanos salen de su casa y se, en la calle que un juguito, que un sanduchito, pero preparado en una esquina, que van a una camioneta donde hay muchos alimentos que lo preparan y van a comer ahí, se comen su espagueti, su tostones, su salami. Pero la mayoría del que te vende, yo a veces digo, wow, pero este pueblo es bendecido porque cómo es que la gente sobrevive cuando tú ves que tú ves a cualquier gente en una esquinita con una mesa y tienen una cantidad de clientes enorme, pero el tipo no tiene ni una mascarilla para cuando hable. Entonces, el que va, que va a pedirle, dame un pan, dame un jugo, se pone a hablarle al tipo, dime cómo tú estás y cómo está la cosa. Y el tipo empieza, te está preparando el pan y el tipo empieza a hablar contigo. Y toda esa saliva que usted no la ve, pero que uno, cada vez que está hablando, sale, no se ve, pero están ahí. Entonces, todo ese pan, ya tú sabes, cuando él te da ese pan, si todo lo que él tenga que sea contagioso, eso tú lo tienes ahí. Por eso yo digo que este pueblo es bendecido porque la cantidad de gente que se para en los chinchorritos y le dice al tipo, mira, ¿y cómo es esto? Dime, ¿y cómo está la cosa? Y el tipo hablándole, no, porque esto, la situación esto, la situación aquello, y abriéndole el pan, metiéndole lo que le va a pedir. El tipo no tiene guantes puestos. El tipo no tiene una mascarilla puesta. Y la gente se come eso. Y sale por ahí privando en tutti-frutti. Mi mamá decía, dique, mira cómo anda es. Privando en tutti-frutti. Mira dónde estaba, comiéndose ahí, sin saber. Porque esa persona le da deseo de orinar. ¿Y en dónde la gente orina en la calle? El que te vende el jugo y el que te vende el pan y que no tiene guante en la mano. Cuando le da deseo de orinar, ¿dónde va? Aunque sea el primer paro de luz que encuentre. Y no tiene que agarrar el aceite de hígado de bacalao con el trato de malta. Tiene que agarrarlo, porque cómo va a orinar. Piénselo. Usted tiene que agarrar la cuestión. Entonces, cuando usted agarra la cuestión, ¿y usted dónde se va a lavar la mano? Y usted va, mira, José, dame un pan. Y el tipo viene y te abre tu pan y te pone ahí, que te le echa ahí, cachú, mayonesa, que esto, que lo otro, que aquello. Y tú te metes tu pan y tú dices, no, fui allí y resolví. Con 50 pesos, pero te enfermaste. Ya eso te sale a ti en 10 mil y 15 mil pesos, sin tú tenerlo. ¿Dónde te lo buscaste? En la calle. Oiga, todas estas informaciones de lo que está pasando con el cólera, que lamentablemente van a aparecer algunos casos en la República Dominicana, porque la gente aquí, el dominicano, comentó aparte. Si la gente tiene protección en la boca, si la gente tiene protección en las manos, mi obligación como medio es comunicarle, ¿verdad? Sea usted el jurado.